bueno amigos de youtube aquí les traigo un vídeo o algo corto pero quería mostrarles el marchal esto que llegó el 2 que es lo que hace que este altavoz tenga un sonido tan rico y unos bajos pues potentes pues más que nada pues en este se controla el volumen de los dos lados tanto de aquí arriba como de acá pero quise mostrarles para que vean la calidad que tiene este altavoz ya que sé que muchas réplicas este altavoz tiene una calidad formidable ahorita lo voy a mostrar también por la parte de adentro y miren aquí se pueden dar cuenta que este altavoz a pesar que en las especificaciones dice que cuenta con codec sbc cuenta con codec aptx hd lo cual si le transmitimos música en este caso yo que le estoy transmitiendo música en alta fidelidad pues lógicamente que se recibe más información haciendo que el sonido sea de mayor calidad para que el sonido sea de mayor calidad Bueno amigos, otra cosa que tiene este altavoz que a todo volumen le dura bastante tiempo la batería, creo que me ha llegado hasta 8 horas o hasta más. El tipo de medio o tweeter es muy parecido a lo que usan los trozmars, pero aquí hay bastante calidad. Les voy a mostrar también cómo es el altavoz por dentro, ya que si no más recuerdo, todo es de neodymio. Por la parte de atrás también tiene un medio de este tipo o un tweeter. Bueno amigos, aquí ya removí todos los tornillos esos que están aquí para poderlo abrir. Vean también que vienen con un pegamento la parte de la correa de transporte para que no se vayan a aflojar. Aquí ya tenemos la batería, pero aquí ya está la batería, la voy a jalar un poquito. Esta batería prácticamente la tuve que remover. Ahí está el tamaño de mi mano para que vean el tamaño de la batería. La batería la tuve que remover ya que aquí hay un tornillo que no, que hay que remover pues para poder quitar esta parte. Vean amigos, aquí ya les estoy mostrando como es. Vean la bocina, lo que es la bocina principal o el buffer es de, debe ser seguro neodymio. Ahí se logra ver la bobina en el interior. Pueden ver que es de 10 watts a 4 ohms. Y aquí viene lo que viene siendo un tweeter o un ligero medio, porque yo, para mí no es tweeter. Allá al fondo vemos, esto que se ve ahí es el radiador pasivo. Es el radiador pasivo de la parte trasera. Y aquí se encuentra el otro medio. Ahí estamos viendo, ahí los dos medios. Ahí los, les muestro uno aquí y otro acá. Están en una cápsula precisamente para evitar que los distorsione el buffer. Ahí está la tablilla. Bueno amigos, aquí en esta parte estaba este radiador pasivo. Ya lo he quitado, este está por la parte trasera. Aquí vemos como es, es bastante delgado. Ahí estamos viendo ya. Ya desconecté de aquí los cables que vienen estando aquí en esta bocina. Muy fáciles, ya que tienen las conexiones para una desconexión bastante rápida. Ahorita les voy a mostrar como es el interior de este medio. Para que veamos como es. Disculpen los ruidos, porque pues estoy en un área bastante concurrida. Bueno amigos, aquí ya les muestro lo que viene siendo el medio. Ahí pueden ver que es de 10 watts a 4 ohms. Y según las especificaciones es de 5. Pero aquí vemos que es de 10. Ahí se ve el interior de la bobina. Y la parte del centro del cono. Bueno amigos, aquí ya les muestro lo que es el buffer principal. Es casi del mismo tamaño que el radiador pasivo trasero. Yo les digo que es de neodimio porque no veo el imán de ferrita. Pero si tú sabes exactamente qué material es, pues déjamelo en los comentarios. Quise quitarla para mostrarles. Miren ahí se mira la bobina. La bobina está prácticamente... Pues debe ser una bobina por lo menos de más de una pulgada de grande. No sé con qué fin hicieron ese diseño. Tal vez porque es plana. Y eso compensa la reducción. Pero debe ser por lo menos de una pulgada. Ahí se mira lo bastante grande que es. Ahí está bien. Para que la vean exactamente bien. Bien. Bueno, ahí está el diseño. Diseño bastante compacto. No pesa nada. Es prácticamente muy liviano. Por eso les digo que debe tener un imán de neodimio. Sí, debe ser neodimio. Y al fondo ligeramente se logra ver como el neodimio. Bueno, aquí ya les muestro la tablilla. La tablilla prácticamente está metida a presión aquí. No lleva ningún tornillo. Ahí se los muestro para que ustedes chequen. Chequen las piezas. Ahí les estoy mostrando lentamente. Las piezas. Es una tablilla de gran calidad. Todos ya sabemos que la marca Marshall. Tiene unos productos de bastante calidad. Ellos no estatiman en calidad. Aquí les muestro ya todo. Con más calma. Ahí vean. Mucho detalle lo que es la placa. Ahí estoy tratando de hacerle la toma lo más claro que se pueda. En caso de que no se pueda mostrar bien. Pues les voy a dejar unas fotografías. Pero ahí estoy tratando de hacerles el mejor enfoque posible para que se vean. Bueno, eso es todo amigos. Si les gusta el video. Regálenme un like. Ya viene en camino el LG XG9. Y también les haré un desarme. Comparación con el Boombox 3. Con el Tri-Bit. Y pues les seguiré trayendo más materiales. Ya vieron la calidad de los materiales. Que era lo que más que nada quería mostrarles. Ya que hay muchas réplicas. Y espero que este video sea de su agrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!